Mi programa favorito, en verdad, que veía a partir de la silla de tarde. Qué bonito, Ronald, gracias. Gracias, en realidad. Y bueno, lo que va a pasar a continuación, este es un duelo de argentinos. Resulta que... Invaden. Julián, si nos invaden, abiertos las puertas. El primero va a ser Julián Zucchi, que va a interpretar de una manera colosal a Alejandra Guzmán. Meses de preparación, él estuvo en México, en la clínica donde estuvo Alejandra Guzmán, tratando de averiguar cómo tenía que interpretar a tremenda artista mexicana. Con ustedes, quiero pedir un fuerte aplauso para... Julián Cabrías Zucchi. Dios santo, ¿qué es eso? A ver, a ver. No, 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 no. Perdón. No, no, no. ¿Valentín iba a participar ahora o...? No, 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 no. Antonina, Antonina iba a participar. Oye. No. Oye. Oye, oye. Oye, oye. Taracarruzo. Escúchame. Qué desgracias, Dios mío. ¿Quién eres tú? Alejandra Guzmán. Pero hablas como Miguel. Hablas como Miguel tú. ¿Y cómo dice? No. Lo que pasa es que somos mexicanos los dos. Bueno. Oye. Esa canción que es la que vas a... Oye, espera, espera. Pero miren, la han puesto hasta su... Ay, ay. La han puesto hasta su... Cuidado que Alejandra Guzmán tuvo problemas con las prótesis. Acuérdate que tuvo problemas, pero fue con el tema de las nalgas, ¿no? Tú me golpeas ahí, es como que yo te golpeé en la pierna. No, 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 es verdad. Está con panties. Mira, pues ha hecho la... Me he depilado. Qué bonita. Este es el vestuario de Thalía en los ochentas. Muy bien, está bien. Bueno. Bueno, Julián. Creo que este es... Esto se llama tocar fondo. Cosa que me parece muy bien que lo hagas aquí en combate. Gracias, jefe, por decir que sean divas. Esto contagia, esto contagia. Listo. Chicos, por favor. La mayor objetividad, traten de no reírse demasiado como para poder ver el espectáculo dantesco que van a ver a continuación. Burlar se puede, ¿no? Con ustedes, directamente desde Buenos Aires, Argentina. Cuatro meses sentados en el obelisco. Con ustedes, Julián Zucchi. Alejandra Guzmán. Vamos, Antonina. Antonina de Caculán. Se cae. Tiene que cantar, ojo, no es broma. Sí, va a cantar. En combate, Alejandra Guzmán. No, de narradora. Escucha esto. Yo te esperaba. Y veía mejor por crecer mientras buscaba. Es igualito. El nombre que te di en el espejo fue la luna llena de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz. Moría por sentir tus piernecitas frágiles. En lo último y lo vi, Alejandra. Pateando en la oscuridad de mi vientre maduro. Alto, Nico. Soñar no cuesta, no. Qué rico cuerpo. Y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo. Y acá viene, y acá viene, ¿ah? Yo te esperaba. ¡No, Dios! ¡No, Dios! Imaginando el cielo, el calor de tu mirada. ¡No, descarador totalmente! Y Dios se separa después de esto. Y el brillo de tu voz, muerto de miedo. ¡Caramba! Imaginaba, cegas el color, que llegues lejos. ¡El tri! ¡Mucho más que yo! ¡No! Si cuando cantó la guía en Luca, y el Luca lo demató. ¡Impresionante! ¡Alejandra lo va a matar, señor! ¡Alejandra Guzmán en combate! ¡Ibasilio lo ofrece en secas! ¡Ibasilio! ¡Muy bien! Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinan nuestros amigos del jurado? Por favor, traten de no insultarlo mucho. No, para nada. Primero, aplaudir a Julián, una buena interpretación. Y resaltar dos cosas. Sí. Uno, los dientes. Y dos, la vena, ¿no? La vena, cuando cantaba. Impresionante, Julián. Es difícil llegar al tono de mujer. Sí. Me costó, pero bueno. El cuerpo lo tienes. Los punches los tienes de Alejandra Guzmán. ¿El cuerpo de mujer? Sí. Bueno, gracias. Bueno, el cuerpo de mujer, de hecho, ¿no? Pero muy bien, Julián, me ha sorprendido. Muchas gracias. Para llegar al tono de Alejandra Guzmán, ¿has hecho algo o se...? Te ocurrió, ¿cuál ha sido tu técnica? Tuve que apretar un poquito, así. ¡Ah! Así. La técnica del frijol. ¡Moría por sentir! Ya es. Perfecto. Muy bien. Señor Juan Gabriel, por favor. Bueno, nada, en verdad, es excepcional para mí. Primero, para hacer un escenario, vestirse de mujer no es nada fácil. En primer lugar, eso, en verdad, y nada, excelente, en verdad. A mí particularmente me ha gustado, sobre todo cuando levanta, es en verdad, llegar, como él dice, a una nota de una mujer. Es realmente difícil, lo intentó, bueno, y lo hizo, ¿no? Bueno, llegar vestido así también es un reto, ¿no? Sí, totalmente. Señor Díaz, déjeme felicitarla. Déjeme felicitar a Gimitre, gracias. Un saludo para mi amiga. Un saludo para Gimitre. Que le quiero muchísimo. Quiero reconocer que el... Perdón, la misma estaba, jefe, mire. A ver, la misma. La misma está ahí. Bueno, ¿qué pasa? Al capitán del equipo verde cuando me vio el maquillaje dijo, ¿te pusiste lente de contacto? No. Ah, qué lindos ojos que tenés, me dijo. No. Mario. Capitán, ¿qué está pasando? Está cambiando de gustos. Mira, mire, va la otra celosa, a pegarle. No, de verdad. Emparejale los brazos, por favor, a puro golpe. Muy bien, vaya por allá, por favor, Julián. ¿No quiere mandarles saludos a su familia que lo está viendo? A tu hijo, a tu hijo. Mandale saludos a tu papá, a tu mamá, que me imagino que se debe sentir muy orgulloso de ti. Perdón, sobre todo a la familia de Gidá que me está viendo porque de mi mamá, bueno, mi mamá ya está acostumbrada a la mariconada. Tremendo, argentino maricón. Muy bien. Y ahora sí, en un homenaje a...